Hola, bienvenidos. Les quiero platicar sobre lo que es el tratamiento de la encía. Los problemas de las encías es la principal causa de la pérdida de los dientes. Por lo tanto, yo siendo dentista, mis pacientes me piden que les pueda ayudar a mantener los dientes para toda la vida. Por lo tanto, siendo que los problemas de la encía es la principal causa de la pérdida de los dientes, ahora tenemos una técnica, un sistema usando el láser que ya podemos regenerar lo que se ha perdido. El sistema se llama LANAP, que la FDA le ha dado autorización para decir que podemos regenerar el tejido de las encías de las encías. Afortunadamente, lo más increíble de este procedimiento es que hay mínima incomodidad. Si usted ve en los testimoniales de los pacientes que han hecho el trabajo, va a ver que es muy mínimo la incomodidad, o sea, el dolor. Cuando les pregunto a los pacientes, ¿qué tanto dolor tuviste después del procedimiento? Del 1 al 10, 10 siendo el dolor más fuerte que haya tenido, me dicen que es un 2. Entonces, es una técnica y una cirugía mínimamente invasiva. Por lo tanto, si usted tiene alguna pregunta, usted le ha dicho que necesita tratamientos de la encía o cirugía de la encía. Por favor, llámenos, venga a una consulta. Lo que le puedo obsequiar, llámeme, hágame unas preguntas. El número de teléfono aquí es el 562-869-0928. Hasta pronto. El número de teléfono aquí es el 562-869-0928. El número de teléfono aquí es el 562-869-10700.